Vamos a irnos ahora con la información a Teherán, una niebla tóxica, era lo que se podía ver allí, algo que oscureció el horizonte. Esta niebla tóxica que por supuesto es muy perjudicial para la salud y que obligó a levantar una alerta roja justamente en el lugar y cerrar escuelas, entre también tomar otro tipo de recaudos. Vamos a ver entonces las imágenes de lo que ocurre allí en Irán, que sufre esta gran contaminación, la niebla tóxica que oscurece el horizonte y según la Organización Meteorológica Iraní, la capital del país, Teherán, se encuentra en zona de alerta roja, lo que ha llevado al gobierno a anunciar el cierre de escuelas y universidades durante dos días, al tiempo que aplica normas más estrictas para las zonas de tráfico e insiste en que las personas mayores y enfermas permanezcan en sus casas. Claro, uno ve las imágenes, parece una simple niebla, pero esto que estamos viendo, esa poca visibilidad, ese humo que se logra ver, tiene que ver con la contaminación y por supuesto esto genera muchas complicaciones a nivel de salud, sobre todo para aquellos que tienen patologías respiratorias, sobre todo para los niños, para los más vulnerables como lo son también los adultos y es por eso que en esa zona hay alerta roja y por eso también se obligó el cierre de las escuelas, como les decía, de las universidades, esto durante 48 horas y dos días y se aplicaron otro tipo de normas más estrictas para las zonas donde hay mucho tránsito y el gobierno allí insiste en que las personas mayores y las enfermas permanezcan encerradas en sus casas y que de alguna manera esas puertas y ventanas estén herméticamente cerradas para que la contaminación no ingrese a sus hogares. ¡Suscríbete al canal!